Si estás escuchando lo que la voz está ligando. Son palabras que se escriben o se escriben repito que la siliconada de Inleta Leota es falsa en lo que dice de Khan Yemen, es todo esto cuando se dice, siempre riendo como un tonto, todo es falso. Cuando otra familia preguntó si su amor Leota se permitió decir que ella es una persona extraña incluso en el amor riéndose como una tonta Stofani continuó negocios preguntas sobre el amor ella riéndose dijo basta, evidentemente eso nunca conoció a un hombre de verdad que sabe amar y quizá los roya porque sabía que con Khan Yemen se había acabado la época de las falsas que actuaban, Leota no es para Khan Yemen si se dice como persona integral que es que a ella le gusta a la gente si lo hacen estar cuerdo y sonriendo, la sonrisa de Leota no es la sonrisa que dice Khan Yemen porque es una sonrisa tonta por no decir estupidez. Siempre es para hacerse notar porque dice que es verdad significa hermosa. Te creo con toda la silicona que también aguanta y en las nalgas también saldría un monstruo modelado pasable de flor en flor porque es cronista. Señora Leota Khan y Khan Yemen nunca la probó, no puede soportar el golpe de un hombre de verdad señora, ahora basta de hablar de ella demasiada satisfacción porque no se merece. Un poco, es por eso que a tanta gente le gusta ver ese mi como una pose. Khan es un rey del refinamiento. De la sencillez. De la educación. Siempre apoya a todos los fans con su hermosa sonrisa amable, es un verdadero monstruo de inteligencia y un monstruo de demasiada belleza. Es inútil para los gims turks te retan a ver quién es mejor. No lo hagas porque siempre será Kandiyaman, bueno Kandiyaman no respondió a la invitación eres directo está impecable dejándolos sin punto de apoyo para poder cambiar palabras y escupir envenenarlas a los aturdidos. Querido Kandiyaman. No sé cómo Turquía no puede elogiar a una gran persona maravillosa que eres tú. Tantos niños con padres separados se convierten en acosadores o criminales, en lugar de eso te arremangaste y te hiciste esto es lo que hace honras, pero también agradezco a tu familia por darte una pista de cómo debe ser. Honra a tu madre porque ella se siente agredida por darte tanto amor que tú también puedes repartir a los demás. Ahora tengo que agradecer a este canal es una voz hermosa porque siendo extranjero atacado diciendo las palabras exactas y perfectas mezcladas con las suyas porque haciéndolo chismear con entusiasmo es un admirador de Kandiyaman porque sobre este extraordinario actor es de altos valores culturales y tu honestidad y sencillez aunque se lo puede permitir todo, no hace tantos como bravucones delante de gente que no puede ni comer. Eres hermosa cuando te vistes con una camisa y una camiseta o una camiseta sin mangas. Eres maravillosa incluso si pudieras ir de diseñador. Eres una persona más libre vestido normal y zapatillas de deporte no haces alarde de que hay. Eres mítico digno de un rey benéfico del pueblo italiano que te madre por el respeto que traes a nuestra Italia. Gran patria porque todos los italianos abren su corazón a quien lo merece porque es Italia que en todas las naciones de nuestra emigra especialmente Magrón que vive apelando en nuestro bio. Pero nunca ha logrados. Construimos las escuelas que enseñaba la Favre para que comien con museos llenos de obras de arte porque si tienen que mirar el loto, no llegan a tiempo ya salió. Sueño solo el torre con quintales de pernos porque las calles las casas todas fueron los ingenieros italianos. Es la edad del Covid las mascarillas nos han negado hasta pagar. Pero que no entendía lo que Covid con un apoyo parado porque estas cosas nadie manda es Magrón tuvo una mala lección más que Italia. El pueblo de Signo y Gionso se salvó de la cruz de San Giorgio di Genova que les prestamos porque serían todos muertos arrastrados por el mar, también la señora Merche es deuda con la gran Italia es todos nuestros italianos nuevamente pueblos extranjeros. Gloria a tutti nuestros emigrantes palfi por el mundo. Puede tu ángel de la guardia estar orgulloso de lo que eres gracias que un ejemplo en todo ha elegido Italia. Ahora estoy muy confundida, sin embargo, no entiendo si Can y Demet estaban enamorados porque no lo demostraton públicamente, o si. Lo hicieron, yo lo ignoro. Dicen que si hubo algo más allá del set de rodaje, de todas formas ya es tiempo pasado. Condilet así fue público y hasta le propuso matrimonio. Lo que fue ya no es, quedó atrás, ahora Can ya mantiene tantos planes que está entregado por entero a su actuación y a sus negocios. Demet, se casa en unos días. Entonces vamos a desearles la mayor felicidad del mundo que hagan su vida como quieran y con la persona que cada uno quiera. Los seguimos admirando como artistas profesionales. En lo particular, siempre estaré pendiente de los pasos de Can, pues le tengo mucho cariño, tiene una personalidad aquí radiamagnetismo, soy una dama de 64 años y lo miro como si fuera un hijo. Dios lo bendiga siempre. Todavía no has comprendido que el único amor de Can fue y serás siempre la primera mujer y siempre la única. Can Yemen no ama a Leota el amor de Demetra Ofdemiri y Can Yemen siempre están unidos y aún no lo has entendido todo. Aquí no está ni en el amado ni el cantor aquí existe solo es gente que siempre ha amado así y no entiendes nada hablas solo por hablar pero son buenos para ponerte en la pista y lo hacen bien. Diletta y con acento grave Can era solo ficción para los miembros y porque había algo que decir. Demetro Ofdemiri es el cantante y lo mismo que te tienen que dar algo para que hables es para hacer noticia, aún no has entendido que son nueve años que puede estar ocupado y se resiste por trabajo y no dejarte poder el suyo vida en la plaza, recuerda esa carita muchas maneras de verse no es para hacerte entender nada pero siempre se han visto y querido y también pasan los días juntos en el cielo es la noche en la tierra. Tú hablas bla bla bla. Can Yemen con sus honestos principios pasados de moda celoso de sus colas se casó con un fanático Sokka. Discutido como amado. Can Yemen no nos hace ríe por un porque él hace cumpleaños colgando de un candelabro. No se pone tan cuidadoso para no poner celosos a los jugadores, permitió que la madre de sus hijos sea tal cosa, pero por favor, sea serio, por supuesto, debe adjuntar necesariamente nosotros a Liota. Ella está con cualquiera mientras sigas con el programa pero yo sé todo sobre Can Yemen y sobre ella. Tú eres Roshika no conoces a Kaf. Te lo inventas. Hace seis años que no conozco el magnífico Can Yemen ahora te preguntas por qué no lo escucho pero escribo? Signo de interrogación porque disfruto viendo lo que anduvo atientas en la oscuridad inventando viejas acrobacias publicitarias todavía jajajaja. Hola Can Yemen eres bueno en esto también porque si no quieres al señor Lupen tampoco te va a encontrar, ahora te saludo y te deseo mucho es amor tranquilo porque aquí andan atientas al viento. Tu ángel de la guarda que te respeta y nunca dirá nada ni siquiera bajo tortura. Se llama a Liota, no es el hombre que dice ser. Le deseo lo que se merece porque un hombre honesto se lleva bien con mujeres como Liota. Can dice que enamorarse sucede en el set pero luego todo termina. No entiendo su mentalidad y no quiero ni capital, no entiendo por qué siempre salen juntos en fotos. Si un amor se acaba se acaba la tienda. Por mi orgullo no querrían ninguno más fotos de Demetro Zdemi es Can Yaman. Espero que no estén bromeando con todas estas escenas porque a lo mejor no entienden que un pueblo te manda arriba. Pero el pueblo te destroza, para mí hay algo más grave debajo. Can Yaman espero que no te burles de Italia son todos italianos porque te parecen estúpidos pero lo pagarías muy caro y en silencio, te dije que mantuvieras los pies en la tierra y no te dieras aires porque serías la última vez que un recital a la gente le gusta la sinceridad no es asunto tuyo. No me importa tu vida privada sino solo la del artista. No me importan los músculos sino la inteligencia. La humanidad es la honestidad, ¿ya sabes por qué te digo que te mantengas el pelo largo y la barba larga? Signo de interrogación no te digo ahí por qué lo de YouTube. Se trata de Instagram porque creo en lo que me voy a enterar por qué puedes engañar a todos pero conmigo no lo puedes hacer, te adelantas a ser Scorpio real la verdadera constelación de estrellas. Venus es mi casa delgada lee también la constelación de Libra amada por Gionet descubrirás muchas cosas. Hablo de astronomía estrellas no de estúpidos horóscopos escritos sabe de desahogarse para ganar dinero. Averigua qué le pasa a los Scorpiore por fanatismo eres tú demasiado. Quítate la barba y el bigote luego mira lo que te pasa. Arriba no creo lo que está mal dicho aquí donde puedo escribir entre ustedes es Demetrof Demi. Creo en cambio que hay algo más grande debajo entre ustedes. No quieres consejos. Soy yo en cambio quiero darte uno. No seas como tu padre porque siempre lo seré así tendrás que pagar para ser amado por una hora? Signo de interrogación siempre te he considerado defendido por todos porque es verdad que como actor eres el único en Turquia. También es verdad que es una carrera que no me gusta permanente. Pero los amigos de mi prima elema que está casada con un turco bueno como su matrimonio de amigos, ¿sabes por qué te digo esto? Porque una amiga de ellos tiene que pasar por cosas malas. Yo tenía que ser esa mujer para demostrarles al pueblo turco lo que son las mujeres de verdad. Sin tu SCH. La cultura no vale la pena porque como yo ya estaría muerto. Esta es la verdad. Yo creo que todos ustedes para que quede constancia dicen H un montón de gilipolleces porque no saben qué decir. Tu ángel de la guarda descubrirá mucho más de lo que yo sé. Pero lo que sé por ahora me abusa.